La verdad que uno ya a esta altura le cuesta entender este tipo de situaciones, pero en realidad lo que es claro siempre es que decidís, decidís y siempre algo queda y algo agredís. Y bueno, esto es producto también de lo que se viene viviendo en el país, es necesario este tipo de construcciones mediáticas, porque si tienen que mostrar la realidad, la verdad que no sólo el gobierno está atravesando, digamos, quizás el gobierno está atravesando un buen momento, la gente es la que nos está atravesando un buen momento, porque uno siempre escucha el gobierno en su hora más difícil, no, el gobierno no tiene ninguna hora difícil, y la que está en la hora más difícil es la gente que está sufriendo las consecuencias de las políticas económicas aplicadas por Mauricio Macri y su equipo de gobierno. Entonces creo que necesariamente vamos a vivir meses donde para ocultar el desastre que se está produciendo, y esto no es una idea mía ni una mirada, sino que basta con mirar, hoy miraba por ejemplo el titular de un diario de Entre Ríos, que dista de ser cercano a una línea política que nos identifique, hablaba de las drásticas caídas de venta en los comercios de Entre Ríos, por ejemplo, las situaciones que están viviendo los productores de aceitunas en el norte argentino, con el aumento de la luz porque tienen que usar electricidad para bombear agua y regar, lo que pasa con los trabajadores de las ciudadanas de emisiones, que algunos incluso ahora le están pagando en vales para gastar en determinados supermercados, creo que a medida que las consecuencias de estas ideas económicas tengan su consecuencia en la realidad del día a día de cada argentino, va a haber cada vez más circo, y obviamente no es un gobierno que esté por casualidad, sino que es un gobierno que principalmente llega a donde está, obviamente por el voto de la gente, como Dios manda, pero principalmente por los medios de comunicación que son, digamos, quienes sostienen al gobierno. Hay una pregunta en relación a lo que sucedió con la citación a Cristina, en relación a la causa dólar futuro, que se termina transformando en un hecho político sumamente trascendente. Tengo información, digamos, de alguna segunda línea de gobierno que, bueno, decían esto lo hizo Bonadio, fue una torpeza de ellos, fue una torpeza del Partido Judicial. ¿Vos crees que, por un lado, hay una especie de autonomía del Partido Judicial, por otro lado, las decisiones del gobierno y, por otro lado, la corporación mediática, o en realidad todo esto forma parte de lo mismo? Ah, yo creo que es... A ver, respecto al tema, ¿no? Primero sobre el tema este de Jujuy. Creo que cuando Cristina dice en Comodoro Pinto, adelante según el libro Clarín de 12.000 personas, los 1.000, ¿no? Sin que se les mueva un pelo, ¿eh? Los 1.000 personas preguntan por qué esta presa Milagros Sala. Bueno, la respuesta lleva siete días después, en una provincia donde, aparte del gobierno nacional, ha mandado muchísimos fondos en estos meses, en estos pocos meses que tiene el gobierno, donde diputados votaron la ampliación del Tribunal Superior de Jujuy y después fueron nombrados como jueces, donde, sinceramente, uno cree que si Macri le pide un conejo a Morales y Morales le pide un conejo al Poder Judicial, le van a traer un chancho gritándose el conejo. Así está la situación en la provincia de Jujuy. Creo que sí, es un vuelto a las palabras de Cristina y obviamente a dónde van a ir y quizás van a buscar donde más le duela a la compañera, pero la compañera sabe que uno está para bancar y para ayudar. En este tipo de situaciones, la verdad, constantemente lo que buscan es esto y parte de esto es lo que vos decís, ¿no? En esta suerte de gobierno de las corporaciones, ¿no? Va, suerte. Es un gobierno de las corporaciones y se tiene en ella y gobierna para sí mismo. Entonces creo que se llega, ¿no?, al grado de muy, casi insólito, ¿no?, donde los calumnistas de los domingos, de los diarios más importantes, suelen escribir que Macri está decidiendo si Cristina va presa o no. La naturalización de que el presidente decida quién va preso o no en la Argentina es la misma naturalización de Jujuy, donde Morales decide quién está preso o no, porque recordemos que en el caso de Mirá Garzala se ajustó derecho y ella misma ha dicho que no hay problema con que la investiguen. El problema es que nadie sabe por qué está detenida. Esto lo han explicado diferentes organizaciones de derechos humanos, internacionales, o sea, huelgan las palabras que uno pueda decir, mucho más desconociendo en ese sentido la causa, como decís vos. Pero creo que es parte de lo que se vive. Aquellos que no pueden hacer convencimiento en ninguna parte de la sociedad tratan, al no poder ser mejores, tratan de bajar al resto a su categoría, ¿no?, a la categoría de Macri, que aparte recordemos lo que es el pasado del presidente. Sí, hay algo que nosotros ya comentábamos acá en la mesa del programa y que tiene que ver con esta suerte de brochure para inversiones estadounidenses, donde el gobierno, el actual gobierno, digamos, desmiente el tema de la pesad de herencia, ¿no?, y dice que la verdad el país está maravillosamente bien, comparado incluso con otros de la región, que contradice cuál es el discurso público habitual, ¿no?, de los funcionarios del gobierno. ¿Qué sentiste, digamos, cuando te enteraste de eso? ¿Vos lo preveías, previó que iban a ser, cómo decirlo, digamos, tener este grado de cinismo en cuanto al comportamiento hacia el interior de la sociedad argentina, lo que sucede en el exterior? Sí, es complejo. Nosotros en la campaña fuimos muy claros, incluso durante el momento de la localización hablábamos de Macri y de tus derechos, y creo que, bueno, que los trabajadores argentinos lo están viviendo, tienen que ir a negociar paritarias con los telegramas de despido arriba de la mesa, tienen miedo. Hay una suerte de miedo generalizado que aparte con los más débiles. A mí me hicieron siempre encarar al más fuerte, no apretar al más débil, digamos. Y este es un gobierno que apreta a los más débiles para saciar, digamos, lo que no puede generar. La palabra alegría y esperanza por sí sola no es nada. Eso tiene que estar acompañado de acciones de gobierno que vayan en ese sentido. Y realmente no hay acciones de gobierno en ese sentido, más allá, obviamente, del acompañamiento de los dueños de los medios al señor presidente. Entonces creo que lo que sucede en estos casos la verdad que a uno sinceramente no deja de sorprender que hablen de herencia recibida, porque imaginémonos que el presidente electo dice que se encontró con un gran problema por encontrarse con el 7% de los acreedores para solucionar el tema de lo que Griesa apuró en Estados Unidos. Imaginemos que el 25 de mayo del 2003 este proyecto político, en ese momento conméstor en la presidencia, se encontró con el 100% de los acreedores de foltear. O sea, si Macri piensa que esto es un gran problema y esto es un gran triunfo, imagínense lo que fueron estos dos años para los argentinos. Porque aparte hubo una política muy clara de poner en valor el esfuerzo de los argentinos, porque sinceramente hubo, por ejemplo, sacando todo lo que fue la reestructuración de deuda y la quita, ¿no? Y lo bien, y lo bien que se negoció y lo bien que hizo el gobierno argentino, demostrando, digamos, personalidad y voluntad de solucionar los problemas para no generar, no solo una cuestión de coyuntura a ese proyecto político, sino en los años que fueron siguientes a las reestructuraciones, tratar de que la Argentina no estuviera apretado nunca con los pagos. Pero no solo eso, también le pagó 9.800 millones de dólares al FMI. Sería bueno que todos nos preguntemos por qué tuvimos que pagarle 9.800 millones de dólares al FMI y dónde estaba esa plata, porque la verdad no estaba en obras, faltaban viviendas, faltaba trabajo, no había industrias, aerolíneas valían peso. Y hoy nos quieren dar clases de moral y de eficiencia. Los mismos, aparte, cuando ellos dicen que en 15 años esto no se había resuelto una de las mentiras, que aparte uno le llama la atención, porque uno puede decir en 15 años lo resolviste, pero puede decir, alguien puede levantar la mano y decirle pero discúlpeme, había una cláusula Rufo que vencía el 31 de diciembre de 2014, el 1 de enero de 2015, como más guste. Y aparte, era un problema que no había generado este gobierno. Más bien, muchos integrantes de este gobierno, como Federico Sturzenegger, fueron gran parte del problema que nosotros encontramos el 25 de mayo del 2003. Y hoy, aún procesados, a mí no me gustan estos términos judiciales, pero a un procesado, Sturzenegger, lo ponen en el mismo lugar. En el tema de ahora al futuro, si lo pensamos bien, Macri pide la renuncia de Banoli, pide que se vaya a una persona que le quedaban dos años por el Congreso, o no. Lo acompañan el diario de la Nación y Clarín para que Banoli se vaya. Presión mediática y presión política por todos lados. Y son los que después se evalúan y lo que a la poste nos terminamos enterando que son los compradores de ahora del futuro. O sea, tiene cuatro patas, mueve la cola, se agra, posiblemente sea un perro. ¿Qué te pasa a vos cuando, no sé, más allá de tu experiencia de dirigente político, te sentás frente a la pantalla y ves qué pasa Lázaro Báez, qué pasa todo el tema de la acusación judicial, que también van por algunos emblemáticos, digamos, de lo que fue, o que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina, digamos. ¿Qué ves, digamos, detrás de todo eso, más allá de lo que uno a veces advierte de folletín, ¿no? De folletín policial, casi te había instalado, instaladísimo, promovido, pero ¿qué te pasa a vos? Recién decías algo en relación a que a la expresidenta, digamos, le pegan donde más la pueden herir, ¿no? Y que claramente es el hijo, ¿no? ¿Qué te pasa a vos en términos personales? Mira, cuando vos imaginate que para uno esto no es nada nuevo, ¿no? Yo me acuerdo que en el 95, por ejemplo, el frepaso santacruceño, como no podía juntar los votos, había expandido por todos lados que Néstor tenía cáncer. Esas cosas nunca las olvido, ¿no? Ajá. Siempre, ¿eh? Siempre actuaron de esa manera, ¿no? La pobreza, el golpe bajo. Y creo que lo que más queda claro es la ausencia de política. Están reemplazando y la verdad es que se está produciendo un daño muy grande. Uno puede tener la caracterización mediática sobre la política que quiera, pero nunca se tiene que olvidar quién produce esa caracterización política más allá de las actitudes individuales que puedan tener diferentes inteligentes. O sea, la actividad política, la actividad militante es necesaria. Un país necesita generar dirigentes políticos y tenerlos. Esto es importante. Entonces creo que la demonización y la pérdida de poder, de lo único que elige la gente que pueda, a ver, llamarse poder en la Argentina, porque lo único que elige la gente es lo que vota. A los demás no los elige y están siempre. Y están siempre. Entonces se habla siempre de los demás, pero nunca, nadie se cuestiona, ¿no? Cómo quizás un oscuro contador puede entrar a trabajar en un medio en el año 71, 72 y en cuatro años aparecer al lado de Diana en las fotos. Héctor Manito, el CEO de Clarín. Quedarse con un diario, quedarse con lo que se quedó, digamos. Entonces está bien, creo que también tiene que ver con que hay una clase política, y sigo, no dirigente, sino una clase política que sin la tele, ¿no? Consiguen votos porque no caminan, porque no militan, porque no convencen y porque las ideas que tienen asustan. Entonces creo que esa clase de dirigentes que uno ve siempre a los gritos en los programas de televisión, yo no tanto, yo siempre no le presto tanta atención a eso, yo soy más de leer, me gusta más que en otro tiempo. Creo que tiene que ver con eso, gente que va a la tele a salir, 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 no pueden parar de salir en la tele y vociferar y gritar y a ver quién hace la denuncia más estridente del momento para después juntar un par de votos en virtud del acompañamiento de los medios y de los grandes ruedos, ¿no? De los medios de comunicación, sobre lo que obviamente abrazan la cabeza, se callan y si mi huana, si mi huana. Entonces creo que la Argentina y también la sociedad, el ejercicio ciudadano, no solo es mirar la tele, no solo ser un simple televidente, sino también tratar de que no mastiquen por uno. Tratar también de generar y ver, decir, ¿qué hay detrás de esto, no? ¿Qué es lo que se está ocultando? Lo que se está ocultando es, claro, en la instalación de un modelo económico en Argentina que para tener éxito necesita 10 u 11 o 12 puntos de desocupación. Esto es claro, un nivel de endeudamiento que aparte, fijémonos en lo que sucede también, parte de esa montaña de dinero que hablan y dicen que pueden obtener 67 mil millones, creo que es la oferta, ¿no? Que le hacen por los bonos que emite el gobierno, habría que ver a qué tasa fue, cuál fue la tasa mayoritaria. Y no solo eso, sino que tiene que ver también con el nivel de desendeudamiento que tiene la Argentina por una política del anterior gobierno. Y no solo eso, sino que tendríamos que también podernos pensar cómo puede ser que la tasa, mejor, otro medio, no me acuerdo bien, 7.2 o 7.3 de 60 mil millones. Y si de 60 mil millones pudimos conseguir solamente esa tasa, tenemos que preguntarnos cuánto nos estarían prestando. Pero no solo eso, sino que Brasil, un país en recesión, y no, y con los problemas políticos y económicos que está trabajando, hace unos meses salió al mercado y consiguió 6.9. No sin venir, o sea, sin estar en una situación de recesión. No solo eso, sino que la provincia de Buenos Aires, que es del mismo signo político, porque ahora parece que la hegemonía no le molestará a nadie. Que no, que la suma del poder público como tiene hoy el presidente sobre los tres poderes de la Argentina, sobre los tres poderes de la Argentina, más la provincia de Buenos Aires, más la capital federal, más lo que es el aparato del gobierno nacional, están en sus manos. Lo que pasa es que la hegemonía molesta cuando es kirchnerista, digamos, cuando es macrista no pareciera molestar demasiado. No, no cuando es kirchnerista. Se dan un lado objetivo de la realidad, ¿no? Claro, cuando trata de tener un país un poco más justo, cuando trata de definir los ingresos y cuando privilegia los intereses de la mayoría para tratar de tener un país un poco más justo, que fue lo que en estos años se trató de construir. Acá no vamos a hablar de perfección de 12 años, pero puedo asegurar que en estos 12 años la calidad de vida de la gente mejoró y también por eso sucedieron un montón de cosas. A mí me da, a veces me da mucha fe, por ejemplo, el Novarzat, ¿no? Cuando cortan el proyecto de Novarzat. Yo me escribí en un Novarz peronista, Roberto. Sí, sí, bastante peronista, ¿no? Sí, sí, qué te parece. Te quiero recordar, lo siguiente estábamos hablando por la Novarzat. Mi abuela, mi abuela, mi papá de Cristina que era radical, murió cuando yo era muy chiquito. Pero, pero, me acuerdo que cuando iba de vacaciones a Tolosa, en 522 Luis, entre 7 y 8, y la escuchaba a mi abuela hablar, ¿no? De que el pulque, que la argentina hacía el pulque, que había pasado él, todo lo otro, aquello. Tenía el cuadro de Evita en el pozo de la casa. Sí. Escuchaba la marcha, hubo el carril todas las mañanas y escuchaba a un periodista que se llamaba de Rensis en Radio Provincia, me acuerdo. Y después también miraba mucho América, bueno, que es América hoy, que era Canal 2, porque estaba Héctor Marcelino García, Héctor García, que era el dueño del canal en ese momento. Sí. Y no, y una sensación de frustración en las palabras de mi abuela, ¿no? Pero lo que la Argentina podía decir no era, ¿no? El pulque, el desarrollo de su mediana industria, el camino hacia el desarrollo de una industria pesada, que es hipernecesaria para un país. Entonces creo que uno ve estas cosas y lo veía con cierta frustración. Y no quiero que eso vuelva a suceder en Argentina 20, 30 años más, diciendo no, en Argentina, ¿sabes qué? Hacíamos satélites. En Argentina hacíamos satélites y ya no los hacemos. Creo que nadie puede hablar de futuro, de innovación y de tecnología y terminar con esas políticas. Es como lo que sucede en Atucha, la mano de obra calificada. Quizás algunos piensen, bueno, son trabajadores, no, son soldadores, gente muy calificada para el trabajo que realiza. Por eso, tío, hay situaciones, como yo te decía, y quiero terminar de cerrar, es como lo de la provincia de Buenos Aires. 21 días antes tomó el 9.30 la provincia de Buenos Aires de deuda. 9.30, dos puntos más de lo que ellos dicen en el cuirón ahora afuera. Y era necesario por un mes que la provincia de Buenos Aires se endeudaran dos puntos más en dólares afuera, en vez de que sea financiada por el gobierno nacional. Y la verdad que, visto así, no son preguntas habituales que se vean mucho ni en los medios habituales, digamos, ni en la televisión, no son preguntas que se hagan mucho. Me parece que hay una especie de consenso generalizado alrededor de que hay que darle algún tipo de bendición, o que esa bendición se estira al gobierno de Macri. Hoy pareciera haber mucho una televisión sobre todo periodistas que no les disgusta ser periodistas oficialistas, ¿no? Seguramente si se los dijéramos, lo estarían diciendo. Recién decías que judicializan la política o politizan la justicia, digo, en función de que no tienen ellos una política, ¿no? Entonces necesitan este folletín policial para de alguna manera tapar las consecuencias de las decisiones políticas que toman. Y yo ahí tengo que hacerte una pregunta, porque creo que Cristina respondió lo suyo el otro día cuando dijo que ella no tenía miedo de ir presa. Y recién vos describías un contexto donde puede pasar cualquier cosa, donde los editorialistas de los diarios le piden al presidente o impulsa o estimulan al presidente que mete a preso a opositores políticos. ¿Vos tenés miedo de ir preso? Yo voy a responder, el 27 de octubre del 2010, cuando se movió Néstor, atacado, billetendiado por los que robaron el país durante tantos años, también en ese sentido no les tengo miedo, digamos. No, no, soy muy consciente. Aparte, ¿sabés cuál es el grado de conciencia más grande? Que no depende ni de Cristina ni de uno. El nivel de conciencia alcanzado por bastos sectores de la sociedad es indetenible. Eso no van a poder cambiarlo. Quizás esté en ella, ¿no? Mi vieja, mi hijo acción, ha muerto el perro, se acabó la rabia, o algo así, o si no está el pastor, las ovejas. Y creo que no alcanzan a comprender que la sociedad estos 12 años, o gran parte de ella comprendió, y que aparte, realmente, de que ha roto el contrato político con sus votantes, es el actual presidente que dijo que no iba a devaluar. Esto no es idea mía, ¿no? A ver, no está sujeto a interpretación, o a rallo pasillo, o dijo a alguien, no, esa cuestión es una fuente cercana a tal lado. El mismo presidente Mauricio Macri dijo no voy a devaluar. Fue lo primero que hizo. En el Congreso votamos solamente dos leyes. Solamente dos leyes. Y habría que ver cómo hizo el oficialismo para conseguir muchos de esos votos. Cómo presionó sobre gobernadores y sobre personas. Habría que ver. ¿Vos suponés que hubo dado y vas o alguna cosa por el estilo? Pero hay un discurso de una compañera diputada nacional de Tucumán que permanece en el bloque y que dijo que votaba de la manera que votaba porque quería que en Tucumán reinara la paz social. O sea que hubo... Está dicho en el recinto. Extorsión, por lo menos. Está dicho en el recinto. Y no quiero saber más. O sea, realmente cuando uno creo que va a haber que mirar muy bien lo que está haciendo el gobierno. Y cómo lo está haciendo y cómo consigue estas mayorías circunstanciales en votar este tipo de leyes. Dos leyes en el Congreso. Una para darle todos los buitres. Que creemos que se podrían haber negociado mejor. Aparte que nos ponían en un lugar como si nosotros dijéramos no, no hay que pagar lo que dijimos. A ver, veníamos de pagarle al 93%, no vamos a decirle que no hay que pagarle al 7%, sino que hay que negociar mejor. Pero trazan definiciones en los medios de comunicación donde uno parece que fue un negacionista. Uno no está diciendo, no, esto se puede hacer de mejor manera. Hay que tomarse el tiempo necesario. Y la otra ley es lo de NACOM. Para los medios de comunicación. Lo primero que fue hacer, y ahí está Paul Singer escribiendo en una revista estadounidense, elogios de todo tipo calibre para el presidente. ¿Cómo no? ¿No? Me acuerdo de un subte, hace un par de años, creo, dentro de un año, me habían regalado unas simulaciones de la capa del diario Clarín, donde decía Mauricio Macri le pagó a Paul Singer, al Witter Paul Singer, algo progresivo. Un escándalo, habíamos atacado a la libertad de... Sí, sí, me acuerdo. Y terminó pasando, terminó ocurriendo. Terminó pasando. Y si lo lees adentro, el que tenga todavía guardado aquello, que se fije bien. Que se fije bien porque muchas de las cosas que se eligieron ahí, casi en un tono de ironía, terminaron sucediendo. Pero bueno, también la sociedad eligió, y acá no hay que enojarse con la sociedad. La sociedad contó con la información que contó para elegir. Este es el problema. Entonces, obviamente, buscan y arman en función también después de sucesos que nosotros no tenemos nada que ver. Aparece una investigación sobre los Panama Papers. Sí. Nosotros no tenemos nada que ver. Aparece desde Alemania, no sé dónde salió la investigación. Sí, es un consorcio de periodistas, sí. Y claro, y bueno, yo no tengo la culpa de que hizo, que no hizo, que hace Grindetti, él, yo no sé, realmente no conozco, no nos dedicamos a hacer... Mire, lo sorprendente es que decían que nosotros los investigábamos, que los seguíamos, que hacíamos esto, lo otro, aquello, y nos terminamos enterando de todas las cosas de ellos por lo que pasa en Alemania, es gracioso. O sea, llama la atención poderosamente lo que se ha construido en estos años, y cómo finalmente nos enteramos de este tipo de situaciones, no donde está involucrada toda la familia del presidente. Nosotros no nos hemos dedicado, y en particular, porque así lo dijeron Néstor y Cristina, y le dijeron además compañeros, siempre tratar de hacer... Habrá salido mejor algunas cosas y otras habrán salido peor, de esto no hay duda. No van todas al ángulo, pero nadie puede dudar de que cada decisión que tomó el gobierno, en particular también Cristina, en estos años fue para tratar de mejorar la calidad de vida de la mayoría. Yo escuché ahora el otro día en Brasil a un diputado, las cosas que uno escucha, ¿no? Mientras hacemos la votación, no queremos ser jueves Venezuela, es como el mismo formato, digamos, o sea, es bastante extraño, entonces yo creo que no se puede perder la visión crítica. Nosotros nunca reclamamos una visión acrítica del gobierno, sino crítica, pero hay que ser crítico con todo, y hay que hacerlo todos los días. Te da una consulta para tratar de entender también qué es este lanzamiento del Frente Ciudadano, lo que viene explicando allí Cristina Kirchner, que a mí me pareció algo muy novedoso, entre otras cosas porque veníamos hablando de Frente a la Victoria, Frente a la Victoria que se quiebra, el PJ, quién va a encabezar el PJ, quién va a ser presidente de tal cosa, y de golpe estás hablando de una instancia de representación mucho más amplia, y vuelve al término ciudadanía, vuelve a hablar de libertad e igualdad, hay algo ahí como un relanzamiento, ¿no? Por lo menos del espacio, o por lo menos de lo que venía pensando el espacio kirchnerista. No sé si estoy bien enfocado, vos me dirás. Gracias. 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 Gracias.